Mi nombre es Carlos Andrés Osalvaro Osorio, tengo 30 años de edad y actualmente estoy en el proyecto de volver a casa de la Alcaldía de Medellín. Era un joven que estaba totalmente perdido, como se dice en las drogas, y siempre quería el cambio, pero nunca hacía nada para tomarlo. Entonces, me agradeció con la Alcaldía de Medellín por esta oportunidad que me dio de rehacer mi vida. Mi nombre es Rubén Vélez, soy psicólogo de profesión y en este momento acompaño el proyecto de volver a casa en el componente de atención. El proyecto en este momento acompaña a las diferentes comunas de la ciudad y nosotros acompañamos los procesos que tenemos en las diferentes comunas con los chicos que fueron población de habitantes de calle. En este momento, los logros que se han observado en ellos se ven reflejados en sus vínculos, en los diferentes ámbitos. El vínculo económico, familiar, social, afectivo y sobre todo también la parte legal, donde se ven también chicos y chicas como seres de derechos. Es importante que estos chicos también se reconozcan a su vez como personas que hacen parte de esta ciudad. He aprendido a ser como una mejor persona y a manejar momentos típicos que uno se ve como se dice pues embalado. Me han ayudado y he aprendido a coger herramientas para saber manejar las situaciones. He aprendido a ser más social, a comunicarme mejor, a usar palabras asertivas y a manejar como se dice el genio. Porque yo me considero que soy una persona más geniada y muy impulsiva y pues gracias a todo esto he aprendido a desenvolverme mejor y manejar todo con calma. El proyecto de volver a casa me ha generado a mí oportunidad de fortalecer los lazos familiares porque antes eso estaba como por decirlo así muy aparte. Entonces gracias a Dios y a los psicólogos pues que han hecho visitas familiares y todo eso. Han como concientizado a mi familia y entonces he tenido como mejor relación con ellos desde que estoy en el proyecto de volver a casa. Para mí el acompañamiento ha sido un acompañamiento muy bueno. Yo de por sí yo pensé cuando salí del proyecto de rehabilitación, bueno yo no, ya terminamos, ya nos dejan sueltos. Sorprendido cuando me dijeron estás en un proyecto, volver a casa, todo eso. Yo obviamente quise participar porque aunque uno cree que uno ya está listo y ya supuestamente uno porque está en la calle no, ya estoy bien. Uno sabe que eso no es así y sin embargo el acompañamiento de ellos ha sido muy bueno, han sido de mucha entrega y ha sido de mucha utilidad para mí. El acompañamiento con Carlos Andrés ha sido un acompañamiento muy bonito porque es una persona que en el corto tiempo que hemos venido acompañándolo introyecta adecuadamente lo que se le dice. Es una persona que ha venido surgiendo poco a poco y se ha vinculado también adecuadamente en los diferentes espacios de ciudad. Es un chico que como ustedes ven, tiene diferentes herramientas que ha implementado en su proyecto personal. Un logro como este es el deporte que actualmente tiene en el skate. A las personas que me están escuchando y que están viendo esto, que consumen drogas y todo eso, que piensen en el daño que se están haciendo. Yo sé que muchos dirán, no, cual hombre, y eso era como a mí, me entraba por uno y me salía por el otro. Espero que algún día tomen conciencia y que tengan la fortaleza y como la voluntad de cambiar. Porque nada es como no ser una persona de bien y útil para la sociedad.